Aún sigo caminando hacia la nada, perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir El barrio me abrazo a la madrugada, desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir Estoy jodiendome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve Voy a caer, como lo haré, voy a caer, voy a caer Te respeto demasiado pa' darte la comida mástica, así que me saltaré la teoría y vamos a practicar Quítate la sonrisa sarcástica y el antifag, antes me muero de hambre que aceptar tu caridad Doble nacionalidad y a la parapatrida, pa' arriba en la vida por la vía rápida Las piedras que tiras un día serán tu lápida, justicia poética, certeza matemática Soy distinto al resto, dejo suelto mi instinto animal, si te quita el puesto es porque ofrezco mejor calidad Puma todas horas con los ojos rojos y la cara pálida, aunque ganadora en mi mentalidad ¿Qué hacer ahora que perdí la fe en la humanidad? Guarda tu opinión, aquí no es válida, no me creo ni la mitad El caos en mi hábitat, rodeado de diablos, pecados en la capital Estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve Voy a caer, como lo haré, será la voz de mis hermanos buscando poder ¿Y dónde está todo eso con lo que soñabas? Y ahora te pregunto si te salva su mirada Lo sabemos hacer porque nadie nos levantaba Supimos escuchar cuando la calle lo gritaba No hay temor, solo siempre voy Y hoy he sufrido demasiado, chica, siento mi dolor Más licor, ya todo se borró Solo pueden entenderme la gente que lo pasó Aún sigo caminando hacia la nada Perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir En el barrio me abrazó en la madrugada Desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir Todo comenzó con tu sucia palabra Al perro que te ladra no le des la espalda Eso está de más decirlo El talle de tu minifalda supe distinguirlo Y es como que me hace falta el ocho para cantar bingo break Me siento un poco sapo de otro pozo Pero quizás es solo idea mía y no es para tanto Los ojos rojos, más por la weed que por el llanto Ya no tan abasto, hacen tres días y yo no le aflojo Mentirías si yo te pido una respuesta O solo dejarías el pie pa' que me conteste la orquesta Yo no cambiaría ni por diez palos en la mesa Porque eso me haría ser otro gato más de la empresa Me estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B Sigo nadando en sorpresas que yo nadie ve Voy a caer como lo haré Cerca la puta mis hermanos buscando poder Me estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B Sigo nadando en sorpresas que yo nadie ve Voy a caer como lo haré Voy a caer, voy a caer Una barra apoyado, menea en el culo a mi lado No saben qué hacer pa' que las mire, saben que estoy pegado Pero loca, mira a mi gata y mira que tumbado El que probó el caviar ya no le vale cualquier tazcao Camino al club cap, bajo los ojos colorado No me sorprende lo que vende ni ese coche alquilado Esas que le tiras de media ya las hemos cortao' Esos santros a los que vas ya los hemos cerrao' Cerreo, natos y vos, los reyes del tinglao' Entre luces azules y cristales tintao' Sato, ven de pringas, les ha dejado el linkao' Se van a comer el mundo pero se han deshinchao' Que no, abanderados del underground Independientes, los peces gordos están enfadao' Somos la gente, tenemos el infierno ganao' Pero la calle y los barrios están de nuestro lado Cuatro, la calle y los barrios están enfadao' Gracias por ver el video.